En el sector de la Yagüita del Ejido, el Ejido, esa parte Eso es un baño de sangre Ese sector, ese barrio Eso es una carnicería humana Eso es toda la semana Uno, dos, tres, cuatro, cinco muertos No sé Qué alternativa O qué solución Van a buscarle a ese problema Que existe en ese sector O en esos sectores Eso no lo resiste a nadie Yo no sé cómo la gente puede vivir En un lugar así Donde usted no tiene seguridad para nada Donde usted en cualquier momento Es un tiroteo, una balacera Varios heridos, un muerto Por Dios Una situación bastante difícil En ese sector Hoy murió un haitiano Digo, fue un haitiano Que murió ahí me parece No me informaron Murió una persona ahí En un tiroteo que se animó ahí En ese sector ¿Están listas las imágenes? Oigan, entonces Eso no es posible Eso no es posible Eso hay que buscarle una solución Una solución Pero rápido Veamos Lo que pasó En ese sector Muere una persona Supuestamente En una balacera Miren la carita Que le miren la carita Veamos No voy No, no, no No, no, no No, espérame ella No, espérate No, no, no Espérame ella Cuarta Lanca Llegal No Fortale Cuenta Volve Llegal Cuenta 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 y 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 pero pero este bello y 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 esa es la situación con relación a este caso en la yaguita del elegido aquí en santiago y y y y y y y y y